Buenas noches, bienvenidos una nueva semana a Pista Pista, una nueva semana y además la última de esta temporada porque este programa llega a su fin, en la decimocuarta temporada de Pista Pista tenemos que poner ya el punto final y lo hacemos con este programa, por supuesto vamos a hablar lo que nos ha dejado este fin de semana y saludamos para ello a los que han sido durante esta temporada y la pasada nuestros concertulios habituales. Carlos Avengozar, muy buenas. Muy buenas. Jesús Villajos, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, pues llegamos al final, todo termina, todo lo que empieza tiene que terminar. Vamos a empezar haciendo un poco repaso de lo que nos dejaba el fin de semana precisamente y empezamos por el baloncesto porque nos ha dejado pues un, yo creo, unas jornadas históricas sin duda para el grupo 76 Alcázar. Son sus primeros playoff por el ascenso a Liga EVA, ¿no? Si no me equivoco. Sí, fueron los primeros. Si no tenemos en cuenta que en el año 2007 Alcázar también jugó una fase de ascenso a Liga EVA, en ese caso fue la Fundación ADEPAL, lo que pasa que esa cobertura como club se la daba al grupo 76 Alcázar, pero un equipo propio de Alcázar como tal si es la primera vez y eso pasó la semana pasada después de emitir este programa porque la Federación de Baloncesto de Castilla-La Mancha hizo pública una sanción al Ceba Guadalajara y entonces el paso a esa fase final lo dio el grupo 76 que como quinto clasificado de la Liga Regular, lo repescaron en esa situación. Eso hizo volver un poco a engrasar toda la maquinaria porque recordamos que el equipo ya había terminado su temporada, entonces pues de tres entrenamientos habían pasado a dos, hay jugadores ya que por el tema de estudios pues ya estaban entrenando menos y demás y fue todo un poco deprisa y corriendo. Así el grupo consiguió jugar esa semifinal contra Tobarra que había sido el líder del grupo de Castilla-La Mancha y perdió por cinco puntos, 54-49, un partido muy igualado en el que la batalla táctica la ganó Javi Úbeda porque planteó un partido a pocos puntos, un poco pues con esa intención de sorprender a Tobarra y lo consiguió, se ganó el primer cuarto hasta casi el final del segundo cuarto, se manejaron ventajas de cinco puntos todo el rato y luego pues Tobarra se puso por delante, incluso quedando un minuto de partido el grupo se puso a tres con un triple final y es decir que hubo opciones hasta el último momento. Yo por poner un pero en el partido donde hay miel volví a ver a un equipo pues lo que decíamos el día de los play-offs, seguramente carente de experiencia en este tipo de situaciones y que no termina de creerse donde está y es un poco la sensación que a mí desde la grana me dio en el partido del sábado como ocurría el día de Socuellamos, como que estaban allí de invitados y no querían molestar mucho y todo lo contrario, una oportunidad única para poder haber jugado una final por ascender a Liga EVA, eso también es fruto de jugadores en algunos casos pues con poca experiencia en este tipo de categorías pero que también sirve para aprender de situaciones como esta, jugar un play-off de ascenso que yo creo que termina una gran temporada del equipo. Bueno pues una temporada de momento como decíamos inmejorable o inmejorada hasta ahora que lo cual no tiene por qué decir, querer decir que no vaya a volver a pasar en muchos años sino todo lo contrario, lo que hay que intentar es repetirla la temporada que empieza este mismo año después del verano, imagino. Yo creo que se han hecho las bases, bueno la base ya está hecha desde hace mucho tiempo pero si es cierto que este año se ha querido dar un puntito más, un plus más de digamos de competición pues para intentar aspirar a cosas más más importantes como puede ser el jugar los play-offs de ascenso que yo creo que ya aunque sea por el rebote de la eliminación de Guadalajara yo creo que es un premio muy merecido porque la temporada el balance ha sido de menos a más, es un equipo que empezó un poquito titubeante, luego empezó un poquito ya a coger moral, siempre recordamos el partido de Socuellamos que yo creo que fue el punto de inflexión de la temporada y desde entonces pues ha ido una progresión ascendente que ha tenido su premio este fin de semana, lástima como bien decía Carlos, yo creo que le ha faltado quizás creérselo pues para intentar un poquito competir y llegar incluso a lograr algo más contundente pero aún así bueno el estar ahí sabiendo cómo se ha llegado que ya estaban prácticamente casi todos los jugadores digamos desconectados de la competición que en apenas dos o tres días tuvieron que preparar este partido del sábado pues de más que el resultado fue el que fue y que se consiguió por lo menos estar ahí hasta el último momento por el ascenso, yo creo que es un partido histórico, un fin de semana histórico y que desde luego como decimos yo creo que se sienta en una base de cara a posibles aspiraciones futuras. Prepararlo en cuatro días literalmente porque se conocía el martes me parece que iba a jugar el playoff y los playoffs se juegan el sábado ya. Eso es, yo creo que lo que demuestra es que la apuesta por este proyecto a principio de temporada merece una continuidad con una base absolutamente local de jugadores con esos dos o tres refuerzos que puedan llegar para mejorar el equipo y para demostrar que Alcázar puede tener un equipo compitiendo en lo más alto de primera división de Castilla-La Mancha y por qué no luchar por el ascenso a Liga EVA. El partido del sábado acabó como os decía falta un minuto con tres puntos de diferencia en la pista con un jugador cadete, un jugador junior, un señor de primer año y dos jugadores más veteranos. Tobarra por su parte acabó el partido con un jugador de Cuenca, un jugador de Almanza y tres jugadores de Albacete, para que os hagáis una idea. Ayer Daimiel, que fue el equipo campeón, entre sus filas había un jugador de Villarrubia, canterano del grupo, David Ropero, Sergio Asenjo que fue vital en la semifinal y que toda su etapa de formación y senior es de Villarta de San Juan, la ha hecho en el grupo 76 Alcázar. Dos o tres jugadores de Daimiel, otros dos de Ciudad Real. Es decir, que realmente el equipo que ha demostrado que tiene una cantera sólida y que puede con estos miembros que decíamos aspirar algo más es el grupo 76 Alcázar y yo creo que eso también es un motivo de orgullo que muchas veces, eso lo habéis dicho también vosotros aquí, no ha sido capaz de creerse que tiene jugadores en categoría senior que puedan estar arriba y yo creo que eso se ha demostrado. Jugadores que son de la cantera, jugadores que se han formado desde bien jóvenes en el equipo y que yo creo que como siempre hemos dicho, yo creo que tiene que ser la norma de los equipos alcazareños, que sus jugadores sean de Alcázar, que qué mejor que ellos pueden defender los colores y la camiseta de su pueblo y de su gente. Dependentemente de que sí es cierto que habrá que, si se quiere aspirar a lo mejor a algo más, como pasó en su época con la Fundación Adepal o con el Alcázar Básquet, pues la gente se le va rápidamente, nos venimos arriba y creemos mucho más en el producto de fuera que lo nuestro. Yo creo que tiene que ser al revés, primero lo nuestro y luego ver si se puede complementar de alguna manera, pues si falta, en el caso de que faltara, que me extraña, que ya en las categorías inferiores se ve que hay una cantera amplia, continuamente diputando campeonatos regionales y nacionales, pues hay una cantera que yo creo que hay que cuidar y premiar estando los equipos superiores. Hay una cosa que a mí me ha gustado mucho y es que entrevistando esta mañana al presidente del Daimiel, el equipo que ha subido a Liga EVA, todo el rato hablaba de la cantera, de esto lo hemos hecho por la cantera, esto lo hemos hecho para que los jóvenes vean que puede haber un equipo referente, qué gusto que ayer la grada estaba llena de chavales pequeños, hemos aumentado nuestra participación de chavales casi en un centenar de niños y de niñas que hacen baloncesto en Daimiel y yo creo que eso Alcázar lo podría hacer perfectamente, con la cantera que tiene, con la implicación que está habiendo en los últimos años, esa simbiosis, el saber que tu entrenador es el jugador del primer equipo, que conoces a la gente, que te ves ahí dentro de unos años, eso podría funcionar perfectamente y luego si es capaz de conseguir jugadores que refuercen al equipo, como el caso de Diego Serrano que más allá de sus habilidades deportivas ha demostrado que es una persona que se puede contar con ella para cualquier cosa, desde ser delegado de campo de un equipo junior un domingo porque falta un padre hasta entrenar a un equipo, es decir, gente que además se sepa comprometer con el club y con lo que es la cantera de Alcázar y en ese sentido no tendría que pasar mucho tiempo para que ojalá se pueda soñar con un equipo en Liga, porque es verdad que quitando a Jesús Evita, a Chule y a Alex Beamuz, que aún así todavía hablamos de gente veterana cuando tienen 32, 33 años, imaginaos, pero claro hay mucha gente con un recorrido grandísimo todavía y pienso en Sergio Logroño, en Carlos Sánchez, que tienen 24 y 25 años, pienso en Eliseo, pienso, es decir, en muchos jugadores, en Luis Ángel Requena, que son todavía muy jóvenes, que están aquí en Alcázar y que pueden dar muchos días de satisfacción al baloncesto de Alcázar. Y yo no solo también los jugadores, mencionabas también el trabajo que se hace, los propios jugadores que son los que también gestionan la intrahistoria del equipo, que hay muchas cosas que hay que poner en valor, desde el propio entrenador, lógicamente, que también juega viuda, tiene un papel muy importante en este equipo, una persona que yo creo que está históricamente involucrada con el club y con el equipo, desde el trabajo que no se ve, desde los delegados, desde la gente que está detrás, el que lava la ropa, el que tiene que tener, yo que sé, el que tiene que tener el cuidado de lo que no se ve, que también hay que poner en valor a ese personal. Desde luego. Además, fíjate, el Grupo 76 Alcázar tiene, hablando ya de apoyos, hablando concretamente de apoyos económicos, tienen muchas empresas medias que hacen una pequeña aportación, pero no tienen una gran empresa como tienen los otros tres equipos que había en los play-offs. Todos tienen una empresa que les imagino que les hace una aportación importante porque le ponen incluso el nombre al equipo, ¿no? Hablo de Daimiel, de Socuellamos, de Tobarra, los tres tienen una gran empresa que incluso llega a poner el nombre al equipo porque imagino que era una aportación importante. Aquí no conseguimos nunca, ni en fútbol, ni en baloncesto, no conseguimos una gran empresa que ponga el nombre así. Lo hemos conseguido con equipos a lo mejor profesionales, como pueda ser Adepal o como pueda ser el Alcázar Vázquez, pero no con los equipos de cantera, ¿verdad? Sí, es verdad y está claro que sería sin lugar a dudas una inyección importante económica, pero no para el equipo, para el club, porque es verdad que todo lo que suele entrar en el grupo 76 Alcázar está destinado principalmente en la cantera, en los formadores y en que el club siga adelante porque estos años buenos, por llamarlos así, pueden durar eso, años, pero lo que dura décadas y el trabajo que finalmente se recompensa es el de la cantera, ¿no? Y ahí es ahí donde hay que incidir. Y todo esto sin quitarle ni mucho menos mérito a esas empresas pequeñas y medianas que apoyan, que es fundamental la ayuda que aportan a los clubes. Bueno, decíamos, en esas semifinales, Daimiel y Socoyamo se enfrentaban, ganaba Daimiel 67-61, el grupo 76, como hemos dicho, perdía con Tobarra por 5 puntos, 54-49, y la final la jugaban, evidentemente, Daimiel y Tobarra, ganaba Daimiel por 68-64. Así que Daimiel, nuevo equipo de Liga EVA de Castilla-La Mancha. Nuevo equipo de Liga EVA de Castilla-La Mancha, eso es bueno yo creo que para broncexto regional, porque sumamos un equipo más en categoría semiprofesional, y luego los tres equipos que van a subir desde la Liga RTM, de la Liga de Primera Autonómica, a la decisión de Castilla-La Mancha, son Ciudad Real, población más grande que Alcázar, un club que está medio desaparecido y que ha vuelto y que tiene ganas de seguir creciendo, UCA, de Albacete, igual, una población mucho más grande, y la Sagra de Illescas, que también es una población que desde hace años está ya por esa cercanía con Madrid y con ese corredor, por encima de habitantes, o similar de habitantes con Alcázar de San Juan, es decir, tres clubes muy potentes, que lo que van a hacer seguro es dificultar todavía más y mejorar el nivel de esta categoría. Pues nada, habrá que intentar seguir aspirando a esa Liga EVA, en la medida de lo posible. El que también ha ascendido a Liga EVA, y hay que felicitarlo, lo habéis hecho, es un jugador alcazareño que juega con el Bucal Murcia, su equipo ha ascendido este fin de semana también a Liga EVA, que es Luis Castellanos, así que conocidísimo aquí, por supuesto. Sí, ha conseguido otra vez subir a Liga EVA en Murcia, lo que hace falta es que este año en esa población le den la prioridad que merece el baloncesto, y no tanto, o también a otros deportes, pero para conseguir subir a una categoría. Y también en este fin de semana, Vicky Robles, también en UCA Murcia, ha conseguido el acceso a la fase final de Liga Femenina 2, después de superar la primera fase, pues ahora está a dos o tres partidos, de ojalá volver a la Liga Femenina 2, la plaza que le quitaron al equipo en despacho, pues volver a conseguir a la pista. Importantísima esa Liga, además, ¿eh? Sí. Bueno, pues en baloncesto simplemente recordar que hay unos campeonatos de España, cadetes, tanto femeninos como masculinos, que dijimos en el último programa, se habían conseguido. Ya se saben los grupos, por ejemplo, en el cadete femenino, el grupo 76 Alcasar estará con el club baloncesto Pozuelo, con el GMA SB y con el Valencia en el grupo que le ha tocado. Esas siglas que has dicho son de Granada. Granada. Es un equipo de Granada. Es que es difícil, vamos, es imposible pronunciar esto por lo menos en castellano. Y el cadete masculino está en el grupo D, del campeonato de España masculino, con el Santo Domingo de Canarias, con el Barcelona, con el Barça y con el Fuenlabrada. O sea, todos equipos y clubes importantes. Primeros espadas. En el caso de los chicos, el buen campeonato que hizo el año pasado el representante de Castilla-La Mancha, de Albacete, ha hecho que ahora vayan por el cuadro de arriba los de Castilla-La Mancha. Y en ese sentido van a tener la oportunidad los chavales de jugar contra, seguramente, de jugadores que en próximos años podrán ver en la Liga CB o en la selección española. Y en el caso de las chicas igual, con un Valencia, el nuevo Ross Casares que a todos les puede sonar, con Granada que es una de las canteras más importantes de Andalucía, perdón, y con Pozuelo madrileño que igual es de las que ha conseguido desbancar equipos tan importantes como Estudiantes o el Real Canoe o Rivas en Madrid. Es que fíjate, estamos hablando de ciudades, bueno, Pozuelo es una ciudad mucho más grande que Alcázar y, por supuesto, Granada y Valencia ni qué decirlo tiene, ¿no? Y en el caso de los chicos, pues tres cuartos de lo mismo, ya no solo la ciudad, sino los clubes. Es que estamos hablando de clubes, como dices, que tienen equipo en ACB. Y que es un bonito escaparate, a ver, todo el mundo que conozca un poquito la geografía conoce el nombre de Alcázar, pero sí es cierto que en este tipo de eventos pues se pone más en el mapa y se reivindica también o se pone en el mercado, pues se pone y yo creo que motiva un montón y gusta un montón ese tipo de competiciones, lógicamente, y que vale pues para, quién sabe, si, en fin, para ojeadores y futuribles fichajes. Está la anécdota que todos los años a los diferentes correos o direcciones del club llegan ofertas hoteleras para todos los campeonatos de España. Hay campeonatos que ni vamos, pero nos las mandan ya, pues diciendo, Castilla-La Mancha, ¿quién va siempre a los Alcázar? Pues mandamos a ellos porque pueden ser en previsión. Directamente. Incluso algunos años, la organización de campeonatos, nos han preguntado el logo del club, las fotos, ¿la podéis pasar? No, no, si estamos en cuartos de final, semifinales, todavía no... Dice ya, pero como soleís seguir los Alcázar, pues nosotros ya nos curamos en salud, os ponemos, incluso algún campeonato antes de sorteo, pues en vez de poner primero de Castilla-La Mancha, segundo, han puesto ya al grupo pensando que íbamos a ser los que íbamos a ir al campeonato. O sea, que en ese sentido se nos conoce. Bueno, pues eso es muy bueno, eso es muy bueno. Y poco más, en baloncesto, bueno, sí, nombrar a Andrea Ocon y Víctor López de la Vieja, que han... bueno, es que no hemos dicho, perdón, estos campeonatos cadetes se celebran el fin de semana próxima. Eso es. Que daremos cuenta aquí en Manchada, Centro Televisión, por supuesto, a través de los informativos y de otros programas que haya, ya no en pista a pista, pero bueno, nos ocuparemos de ello. Decía, Andrea Ocon y Víctor López de la Vieja han sido también galardonados como mejores jugadores de baloncesto. De la provincia, la gala de la Diputación, que se celebró el pasado jueves en Tomelloso, ahí se distingue en categorías junior y absoluta, y senior, los dos jugadores son senior de primer año, el año pasado fueron junior, en el caso de Víctor fue nombrado mejor jugador de Castilla-La Mancha, su equipo fue campeón de la región, en esa fase que se celebró aquí en Alcázar, y en el caso de Andrea Ocon y Víctor López, igual, una jugadora de cantera de toda la vida desde pequeña, que ha jugado en todas las categorías, que ha acudido a cuatro o cinco campeonatos de España, que ha liderado a su equipo cuando le ha tocado, y yo creo que un justo reconocimiento por parte del deporte provincial. Menudo currículo, un tiro a los dos. Bueno, ¿algo más antes de pasar al fútbol? ¿Algo más en el baloncesto? Pues continuo con la gala del deporte, también mencionar que fueron nominados varios deportistas alcazareños, como fue Salva Reguillo, o en el caso también de los... Marta Ortega, Pablo Bobo... Marta Ortega y Pablo Bobo, en el caso del tenis de mesa, y que estuvieron ahí también presentes en la gala del deporte que se celebró el fin de semana pasado en Tomelloso. En Tomelloso, nos pillaba cerca este año. Bueno, hablamos de fútbol. Por empezar, voy a empezar por el juvenil provincial, más que nada porque era el que menos se jugaba o no se jugaba nada, y para luego dedicarnos al nacional, que era el que sí que se jugaba y mucho. El juvenil provincial, un partido de trámite, prácticamente, ¿no? Recibía al Membrilla, enseguida marcaban y al final pues 6-0. Tampoco hubo mucho ahí que decir, el caso es que han hecho una gran temporada y eso, que han dejado sus credenciales para el año que viene a ser tenidos en cuenta muchos de estos chavales en el equipo nacional. Así es, se tiene la garantía de que hay una continuidad de jugadores. Además, en la previa del partido hubo un homenaje a uno de sus jugadores, al capitán, que tuvo la deferencia de darle un obsequio, ya no por la retirada, porque no se va a retirar, porque continúa, lógicamente, jugando al fútbol y va a seguir. Dios mediante va a estar jugando a las filas del Sporting, pero se le premió porque es lo que se quiere hacer del equipo, del club. La imagen de lo que ha transmitido este futbolista, de compromiso, de saber luchar y de saber lo que representa ser el capitán de un equipo y los valores que hay que transmitir, ya no solo a la grada, sino a tu propio equipo, que es lo que se trataba con este homenaje. Y en cuanto al partido, pues un partido 6-0 que en Membrilla estaba en las posiciones bajas de la tabla, venía muy mermado con un jugador menos, no tuvo cambios, jugó con 10 jugadores todo el partido, luego hubo una posición, en fin, se le truncó un poco el partido al equipo. Y partido de trámite, efectivamente, acaban cuartos clasificados en la liga, una temporada muy buena, muy brillante, y desde luego, como decimos, insistir en que hay continuidad y hay jugadores que van a seguir dando lo máximo el año que viene en categorías superiores. Y hablamos ahora, eso sí, de los que se jugaban y mucho, nada más y nada menos, que una categoría compuesta en la Liga Nacional Juvenil, que era el primer equipo juvenil del Sporting. Visitaba la casa de Lillezcas y, al final, el resultado fue de 3-3, un empate, a pesar de que se adelantaba el Sporting. Bueno, pues luego estuvo muy igualado y hubo, hay una lucha continua, al final 3-3. Acaban la temporada decimoterceros, salvan la categoría, y se acabó ya el sufrimiento, que ha sido mucho, 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 sobre todo en la segunda mitad de la temporada. Sí, además, un resultado que a priori no le valía porque tenía, no dependía de sí mismo, tenía que esperar el resultado o el pinchazo de Almancha y Almagro. Por suerte, ese empate a 3 in extremis en el minuto 85, empezó ganando 0-1, empataron, luego se puso delante Lillezcas, volvieron a empatar a 2, se volvió a poner delante en el minuto 82 Lillezcas. Tres minutos después, Alberto conseguía ese empate, Alberto que es uno de los jugadores más destacados de este equipo número 6, y ese empate que supo a Gloria, una vez que se supo el resultado, el pinchazo de Tomoyoso ganando a su rival, que era Almagro, 3-1, y el otro resultado también de Almancha, que también caía derrotado, pues ese puntito les sirvió para salvar la categoría. Hay que decir que normalmente suelen bajar cuatro equipos, pero que en esta ocasión, como el Toledo, División de Honor, desciende a Liga Nacional Juvenil, pues arrastra a otro más, un quinto equipo a Liga Provincial, por lo tanto, era más difícil todavía. Analizando la temporada, pues se pueden hacer muchos balances. Es verdad que es cierto que ahora hay que disfrutar también de lo que se ha conseguido, que yo creo que la meta era esa, mantener la categoría, se ha conseguido, reto conseguido, y a partir de ahora, pues analizar lo que ha ocurrido, porque no ha sido una temporada muy convulsa, han habido bastantes polémicas en cuanto al banquillo, en cuanto a jugadores, ha habido cosas que quizás se podrían analizar más tranquilamente, pero lo cierto es que, al margen de polémicas entre cuerpo técnico actual y jugadores, los jugadores han querido dar de lado esa polémica, han mirado por el bien del equipo, que es lo que yo creo que se debe de hacer, y han sacado las cosas adelante, yo creo que es una actitud muy buena de la mayoría de los jugadores, casi prácticamente todos los jugadores, una implicación que tiene su premio, y desde luego, pues, como decimos, también este año se van a pasar muchos jugadores, siete o ocho jugadores se pasan, que esperemos que para el año que viene se consiga hacer el equipo de segunda autonómica que el Sporting pretende hacer para la temporada 2018-2019, y que esa continuidad de jugadores que se pasan de juvenil, pues tengan su seguida en el equipo de segunda autonómica. Que no se quede nadie fuera. Exacto. Analizamos un poco, vamos, decimos los equipos, empezando por el último, el Noblejas, Pedroñeras, Formación Deportiva, Almanza, serían los que bajan por ocupar los cuatro últimos puestos, y por ese arrastre del Toledo, también el Almagro, que es decimo cuarto, bajaría, el Sporting queda decimo tercero, como hemos dicho, por un solo punto de diferencia, se han salvado por los pelos. Sí, porque en el caso del triple empate no le valía porque los tres equipos que estaban empatados en esta última jornada, como decimos, insistimos, Almagro, Almanza y Sporting de Alcázar, se jugaban los puntos, las posiciones, era el resultado de los enfrentamientos entre los tres, entonces ahí el perjudicado era el Sporting, entonces un triple empate perjudicaba, entonces a la heroica y un final agónico, minuto 85, empate a tres, en fin, la verdad que se lo merecen las cosas como son porque los chavales yo creo que se lo han trabajado en este tramo final con muchos problemas y desde luego pues lo han conseguido merecidamente. Hay para mí dos datos significativos, un objetivo que es el de los puntos y es que el Sporting de Alcázar en los últimos cinco partidos no ha perdido ningún encuentro, verdad que ha empatado tres y ha ganado dos, pero es que los otros equipos que tampoco han perdido en este tramo ha sido el Ciudad del Cuenca, que es el líder y el campeón de grupo, el Yescas precisamente, que ha luchado hasta el final por estar arriba y el propio Sporting de Alcázar junto con el Talavera que también ha luchado por salvarse, o sea que hablamos de uno de los tres equipos que no ha perdido ningún partido en esa lucha por la salvación, algo bueno ha tenido que hacer para después, para revertir una situación tan negativa como la que llevaba durante muchas jornadas y poder conseguir esa salvación y luego hay otra, yo me acordé cuando conocimos el resultado del empate de aquel empate que contamos en su día a Pedro en Mancha Centro Televisión para que el juvenil nacional subiese a División de Honor en la roda cuando parecía que era una fiesta y que el equipo iba a ascender un último partido de estos raros del mes de mayo que hay un equipo muy motivado, otro poco y acabó en empate y iba al traste con ese ascenso, bueno yo creo que la suerte también hay que buscarla y en este caso este tipo de carambolas, no recuerdo yo muchas que hayan favorecido a algún equipo de Alcázar en cualquier deporte y en este caso pues ha servido, así que a la suerte también hay que darle muchas veces las gracias porque se dice que hay que buscarla y desde luego pues bienvenido sea con triple empate, con último empate como sea pero se ha conseguido la salvación y a pensar del año que viene Sí que es muy importante, hemos insistido mucho pero es que por pasiva esta temporada en mantener un equipo en Liga Nacional porque es fruto de y fiel reflejo de la cantera es una liga muy difícil, que la Liga Nacional Juvenil juegan pues prácticamente la cantera de muchos equipos de tercera división y es un nivel de competición muy alto y exigente por lo tanto eso también revierte un poco en la calidad de los jugadores el nivel de exigencia es mayor, la calidad técnica va un aumento y yo creo que ese tipo de competición ayuda a la cantera y por supuesto pues como siempre insistimos el reflejo de la escuela de fútbol lo ven ahí, en los juveniles, en la Liga Nacional hay una motivación extra de los más jóvenes futbolistas de Prebenjamines hasta Levines infantiles pues en verse algún día jugar en una Liga Nacional Juvenil y es muy importante mantener la categoría de ahí el mérito que tiene el haber aguantado hasta el final con varios cambios, si es verdad que tiene también su cuota lógicamente de éxito, el entrenador lógicamente que ha hecho varios cambios a nivel técnico y a nivel táctico también que también ha podido y ha beneficiado de hecho a la actitud de muchos jugadores y entonces pues eso ha sumado a la implicación y a mirar para otro lado los problemas pues han hecho que este equipo mantenga la categoría Bueno, pues eso, que la recompensa un gran esfuerzo que han tenido que hacer en esta recta final de la Liga para mantener esa categoría una categoría muy bonita y que, bueno, pues que la disfruten estos días que lo celebren y que enhorabuena por parte nuestra de todo el equipo de pista a pista, de Mancha Centro Televisión y yo creo que de todo Alcázar que se alegra mucho sobre todo los aficionados al deporte de mantener esa categoría Y me consta que ayer lo celebraron Ayer en la Romería de San Isidro hubo... Así que se lo puso en aposta Hubo celebración por todo lo alto, debe ser Pues hicieron muy bien Bueno, pues nada más en cuanto a los juveniles del primer equipo pues ya lo dijimos todo que esta semana precisamente se va a celebrar un pequeño acto también de homenaje al Sporting por ese campeonato de liga y ese ascenso en el Ayuntamiento de Alcázar Y esa fase final de ascenso a Liga Cadete Regional teníamos al equipo de la Escuela de Alcázar que se enfrentaba a Ciudad Real en los cuartos de final ganaban 2 a 1 y jugaran las semifinales Así que siguen en esa lucha por el ascenso Sí, además un sábado por la mañana que hubo bastante gente, las cosas como son animando a este equipo que es una buena jornada de jugadores se pudo comprobar en el partido el rival era a priori asequible yo creo que tuvieron que emplearse muy poco a fondo para llevarse el partido adelante se lo complicó a última hora con un gol el 2-1 que se lo pudo quizás un poco complicar cuando tenían el partido bastante amarrado y bien tranquilo y ahora esperar las semifinales este partido era partido único en casa del mejor clasificado que en este caso era el Alcázar la cual es Uda Alcázar que lleva una temporada buenísima con impecable con un resultado casi negativo y que este fin de semana el sábado se desplazan a Ciudad Real para jugar frente a Fuente del Fresno que jugará a la semifinal un rival también a priori asequible y que ganaba a Cristana también 2-1 y por lo tanto también se va a jugar este próximo fin de semana en campo neutral estas semifinales para ascender a Liga Regional todo lo que sea ascensos lógicamente son bienvenidos y desde luego un equipo cadete también que vuelva a estar en una Liga Regional es muy importante por lo tanto podemos enviarle ánimos y el apoyo pues mucho ánimo me satisface mucho que cada vez se hable más de éxitos de cantera a nivel de fútbol porque durante muchos años algunos hemos crecido con el primer equipo entonces el gimnástico y con el juvenil como si no hubiese nada más de fútbol en Alcázar y yo creo que todo lo contrario para llegar a esos equipos tienen que pasar antes por la cantera y siempre ha habido éxitos, siempre ha habido jugadores importantes y el retomar no sé si va a la expresión pero esa apuesta mediática por las categorías inferiores me parece más que positiva porque hay ligas que son muy importantes como pueda ser y siempre lo digo la cadete regional como todas esas categorías de formación y que realmente son los que luego te dan el salto a las ligas pues tanto en este caso a la juvenil como a senior y que se valore tanto eso sobre todo pues el permanecer en la Liga Juvenil Nacional el dar un salto en cadete yo creo que habla mucho de la evolución del fútbol a mejor y también poner en valor la semana pasada es cierto que hablamos de o opinamos de lo que quizás se podría hacer para la temporada próxima la gestión de la escuela de fútbol por parte del club del Sporting de Alcázar puramente que el Sporting sea el que lo gestione desde todos sus ámbitos todas las categorías y también poner en valor por supuesto la labor y el éxito que están teniendo también los entrenadores y los monitores de todos los equipos me consta que no está siendo difícil o sea no está siendo bastante difícil no está siendo nada fácil y que están gestionando en algunos casos equipos de 30 jugadores o de incluso más y eso conlleva pues un nivel también de gaste importante entonces también poner la importancia que se merece a los monitores de la escuela de fútbol actual que también están haciendo prácticamente de manera altruista casi por problemas de impagos pues están teniendo una labor muy buena desde luego cualquier adulto que se encargue de un grupo numeroso de niños merece todo mi respeto eso hay que decirlo bueno esta mañana se firmaba ya para terminar concluir un poco con el tema del fútbol aunque yo creo que esta noticia va a beneficiar a todos los deportes se firmaba esa cesión ya definitiva de terrenos por parte del Ayuntamiento a la Federación de Fútbol de Castilla-La Mancha para la construcción de la residencia de deportistas una residencia que en principio va a por supuesto utilizar quien la construye que es la Federación de Fútbol pero que estoy seguro que se va a poder utilizar en muchas más cosas porque además se ha hablado ya de esto y bueno pues una buena noticia más para el Cázar así lo convenió el Ayuntamiento que era una cesión para la Federación de Fútbol de Castilla-La Mancha pero para que la pudiesen usar utilizar muchos deportistas de otras federaciones y eso viene a la par y viene magnífico pues para albergar concentraciones de selecciones regionales provinciales incluso nacionales en un lugar además perfectamente enclavado como es el pabellón Vicente Paniagua con esas instalaciones con hoteles cerca con todo lo que es ese conjunto de la zona deportiva de Alcázar que le faltaba eso una residencia de deportistas para hacer un campus con gente de fuera no sé es que se me ocurren muchas cosas el miedo que teníamos en los últimos meses era ese aval de la Federación de la Real Federación Española de Fútbol y su situación compulsa que vive en cuanto a dirigentes pues que pudiese ralentizar esto el haberse lo cedido a la Federación de Fútbol Regional yo creo que es una noticia muy positiva porque son ellos los que lo tienen que gestionar esta construcción y se habla que ya incluso este año se podría comenzar y que es cuestión de pocos meses el tenerla hecha así que sin lugar a dudas eso me parece una gran noticia de calado un convenio un convenio que también estaba incluido que habrá que leerlo en detalle porque en su día se anunció también que dentro de ese convenio entraba la renovación del terreno del campo de fútbol lo que es el campo de fútbol Manolo Delgado Meco pues el estado también está un poco lamentable el campo está hay que decirlo y lo que conlleva de posibles elecciones para muchos futbolistas y yo creo que dentro de ese convenio también estaba incluido ya luego habrá que pormenorizar y ver el detalle en qué consiste pero sí es cierto que en un principio se anunció ya digo la renovación del césped artificial del campo Manolo Delgado Meco todo eso pues lógicamente suma entonces todo lo que sea sumar y en este caso con la envergadura que conlleva tener una residencia de deportistas pues eso desde luego es noticia muy positiva ya no solo para Alcázar sino para es importante para la comarca pero sobre todo para Alcázar que es la punta de lanza que suele decir pues espero que se le dé mucho uso estoy seguro que se le va a dar porque cuando una federación se mete en algo de esto no es para tenerlo abandonado desde luego para rentabilizarlo Fútbol Sala ya dijimos que el juvenil del Alcázar Fútbol Sala no jugaba porque le tocaba ese descanso que es como se llama pero en realidad un descanso bueno en la última jornada no jugaba porque el tema de que son equipos impares y no tenía partido pero había que ver lo que hacían el resto de equipos para ver cuál era su posición final ya ha terminado la liga el Alcázar termina como tercera en la clasificación un muy buen puesto para estos chavales que esperamos que ojalá de verdad que tengan continuidad en la próxima temporada porque todavía estamos pendientes de ver qué sucede con el club después de esas sanciones y de esos todo ese mal trago que se le hizo pasar al primer equipo y al club en general magnífica temporada de estos chavales y como bien dices ahora a esperar que por lo menos tengan continuidad la próxima temporada que no sabemos si Alcázar Fútbol Sala o Fútbol Sala Alcázar o como se denomina o si tiene que tener un cambio de denominación habrá que hablar con los responsables actuales de este club y a ver qué decisiones toman para seguir dando salida a esta cantidad de futbolistas que también hay que decir que el Fútbol Sala en Alcázar está muy vivo y con los chavales que están jugando se demuestra en esta temporada que han hecho tercer clasificado con una segunda vuelta prácticamente intachable pues se demuestra que están haciendo un trabajo muy bueno y los cuartos de final de la Liga Regional Escolar que jugaba el Colegio Juan de Austria con el Ciudad de Guadalajara los chicos alcazareños perdían por 5 atados pero bueno han llegado bastante lejos han llegado hasta esos cuartos de final y hay que también reconocerles a estos pequeños que son ese embrión que decía Carlos para que un deporte siga pues son precisamente los más pequeños pues una jornada de jugadores ahí viene la base por ahí vienen los futuros jugadores y desde luego pues ahí en una Liga Regional contra Guadalajara nada menos que un colegio esté ahí disputando una fase regional pues lógicamente es un éxito importantísimo pues felicitar al equipo a los chavales y por supuesto que tienen su merecido éxito y recompensa lo que pasa es que a los chicos les sienta muy mal perder pero bueno que aprenden hay que aprender también y poner el malverso que ha dicho Jesús un colegio de un municipio de 30.000 habitantes contra una ciudad como pueda ser en este caso Guadalajara y un club que es un club porque la ciudad de Guadalajara no es ningún colegio es un club hay que decirlo bueno terminamos ya simplemente mencionar dos recepciones que ha habido esta semana esta semana pasada quiero decir en el ayuntamiento por parte de la alcaldesa que suele recibir a los deportistas que destacan en sus disciplinas y lo decimos pues porque ya de paso pues nombramos los éxitos de estos deportistas uno de ellos ha sido Diego Zarco que ha sido campeón de Castilla-La Mancha de tenis en la categoría Levin un chico muy joven que además lo oyes hablar y tiene un temple que parece una persona adulta con la responsabilidad con la que habla sobre todo cuando contaba que llegó un momento que por estudios tuvo que elegir elegir porque jugaba al tenis de mesa jugaba al tenis de pie y tuvo que elegir porque dice que ya no le daba de sí tanto ya cuando pasó a estudios a estudios más superiores y que bueno pues decidió elegir uno solo y fue el tenis y mira le ha ido muy bien campeón de Castilla-La Mancha y ahora va a los campeonatos de España campeonatos de España efectivamente vas en dos modalidades vas a disputar en dos ciudades el campeonato de España y efectivamente es un chaval como se pueden ver en las imágenes es un chaval con un desparpajo tremendo para la edad que tiene y yo creo que tiene una cabeza lo suficientemente amueblada para ser un deportista capaz y se le ve con una actitud que yo creo que la norma general el denominador común de todos los buenos deportistas es esa tener la cabeza amueblada y tener muy claro lo que sí quiere lógicamente lo primero son los estudios que hay que tenerlo siempre en cuenta pero destacar a estos niveles en su primer año prácticamente como tenista pues es un dato va a tener muy en cuenta y decía que la alcaldesa recibe a todos los deportistas que ha tenido que tienen éxito que han tenido algún tipo de de punte correcto digo que va a tener trabajo la alcaldesa por suerte hay un montón de equipos tanto no de equipos esta semana hay programados varios también seguirá habiendo tanto de equipos como de personas en deportes colectivos individuales me refiero va a tener trabajo porque desde luego Alcázar ahora que se acaba la temporada se ve el nivel en todas y en muchas disciplinas y en muchas categorías los otros que ha recibido también este fin de semana ha sido al equipo a los dos equipos de Alcázar que han participado en la Titan Desert en esa categoría han basado que han sido a ver si recuerdo porque eso sí que es lo menos que ha apuntado pero son Luis Monreal Monreal Héctor López Rubén Pinar Rubén Pinar y Fran Lorente eso es bueno pues también han estado en el ayuntamiento también han le han traído algún recuerdo a la alcaldesa de ese desierto de esos desiertos de Marruecos y también bueno hay que decir que una de las dos parejas ha terminado segundo en la clasificación o sea Segundos y quintos así que un gran éxito el que tuvieron en esa prueba que sobre todo hablan de una experiencia de vida durante seis días ya lo comentamos aquí no más de 600 kilómetros con ese desnivel de 1500 metros desde luego una gran experiencia Es que ya solo el hecho de terminarla el hecho de ser finisher ya es un premio Por si si consigues un resultado tan bueno como el que han conseguido pues es un valor añadido pero desde luego simplemente con acabar la prueba y disfrutar entre comillas de esta prueba que es la Titán pues efectivamente es la más dura que hay en esta disciplina y desde luego pues tiene un mérito tremendo Los que acabamos los que vamos a por el pan en bici y en verano con el calor y acabamos reventados pues podemos imaginarlo lo que es hacer 600 kilómetros en ¿cuántos días? 6 en Sevilleras bueno pues sí un gran mérito desde luego simplemente acabarlo luego si encima terminan segundos unos y quintos los otros pues mejor que mejor bueno pues nada más nos despedimos si no tenéis ninguna muletilla antes de terminar la temporada el programa y la temporada yo ya me he quitado el gorro de San Isidro y ya está ya está yo ya me puedo quitar tranquilamente pues nos vamos después de San Isidro hay que empezar con las pretemporadas ya yo creo que sí podemos hacer algo ya bueno pues muchas gracias a los dos por haber estado hoy aquí por haber estado toda la temporada muchas gracias a todos los telespectadores por haber estado hoy ahí al otro lado de la pantalla por haber estado toda la temporada y recuerden que pista a pista volverá ya en septiembre cuando vuelvan a comenzar y arrancar otra vez las ligas y las diferentes competiciones regladas y que mientras tanto pues en los informativos de Mancha Centro Televisión seguiremos hablando de deporte de Alcázar no se preocupen gracias y hasta luego